¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que ubiquen la tienda, esta es la fachada, ahorita ya están recogiendo, recuerden que están sobre la calle República de Costa Rica, número 52, entre la calle Florida, que es lo que está hacia allá, para allá es calle Florida y del lado contrario es la calle Aztecas, que es la continuación de calle del Carmen. De hecho del otro lado está el mercado de Granaditas, ahí se alcanza a ver que yo creo un poquito de la parte de arriba y este local está exactamente enfrente de la tienda Baleti. Las formas de venta de esta tienda son mayoreo y es a partir de tres piezas, las cuales pueden ser iguales o pueden ser distintas, eso ya es a su elección. Si ustedes nada más quieren comprar un producto, sí se los venden, pero les van a aumentar el precio, 5 pesos aproximadamente. Las formas de pago en esta tienda son únicamente en efectivo, envíos ellos no acostumbran a hacer, pero de cualquier forma les voy a estar dejando el número de WhatsApp del personal de la tienda porque me dice que posiblemente sí se animen a hacerlo, sí hay varias personitas que quieran solicitar este tipo de servicio. El horario de atención en esta tienda es de lunes a sábado de 10.30 de la mañana a 4 de la tarde, me parece que esa ya es toda la información, ahora sí vamos a ver el recorrido. Bueno, vamos a comenzar con el recorrido aquí por la tienda Kosti, les vamos a mostrar tenis que tienen en existencia, este modelo de tenis me recuerda mucho a uno que sacó la marca Adidas hace tiempo por el diseño. Y pues bueno, vamos a comenzar con estos, hay varios modelos que son para dama, algunos que son para caballero, este por ejemplo es de dama. Este modelo tiene un costo de 180 pesos, es en color rosa, miren la suela es de esta de gomita, ya me medí unos, ahorita les voy a mostrar y la verdad es que se sienten muy cómodos, son sí muy cómodos para el día a día, está este modelo. En talla para mujer me dicen que algunos los tienen de la 2, del número 22 al 26 y algunos del 23 al 26, sería checar ustedes directamente en tienda o mandando mensajito para checar la numeración. Vean este modelo, este ya es más unisex, aquí les muestro un poquito. La verdad es que se sienten de muy buena calidad, aquí miren tienen este otro, que igual. Estos tenis también me recuerdan, ya saben a los que sacan en sheen y todo eso, son zapatos tenis importados, son chinos, pero la calidad está excelente. Miren, y ahorita para la temporada que ya se siente frío, para andar en la casa o para salir están muy muy cómodos. Por acá está este otro modelo, los colores también, hay colores muy tradicionales, colores más divertidos. Las agujetas también se ven muy padres, son así antiderrapantes, no se preocupen por eso porque se vayan a lastimar, se vayan a resbalar. Estos miren, que son así como que más combinables. En 180 pesos precio de mayoreo. Ahorita vamos a preguntar cómo es que manejan ellos su mayoreo para poderles mencionar. Está este otro modelo, hay algunos que ya son un poquito más caros, pero ahorita vamos a preguntar. Estos tienen un costo de 220 pesos, pero igual están muy bonitos. Y me mencionan que normalmente el mayoreo lo manejan a partir de tres piezas de toda la tienda, de todos los modelos de tenis que ellos manejan. Vean, está este otro modelo también, que este ya es para caballero. ¿Este en cuánto está? En 180 pesos. En 180 pesos también, en color negro. Y aquí vienen los detalles, miren, así ya se ve mejor, porque está un poquito doblado, pero aquí ya lo estiramos para que puedan ver. En caballero me mencionan que tienen normalmente de la talla 26 a 29. Miren, este otro modelo también está muy bonito. Los colores, y en verdad es que son muy cómodos. El material es muy suave, muy flexible, para que ustedes puedan caminar distancias largas. Este en color blanco con gris, también se ve muy padre. Les digo, estos tenis me recuerdan mucho también a los que venden en Shein y esas páginas. Pero pues la ventaja de aquí es que ustedes van a poder venir personalmente y elegirlos, medírselos, sin el problema de que no les vayan a quedar. También ahorita vamos a checar si ellos hacen cambios. Miren, este otro modelo que es parecido al que ya habíamos visto. Estos también están muy bonitos. También ahorita les vamos a mostrar por la parte de adentro cómo es que vienen, porque están acolchonaditos y todo. Voy a poner estos por acá, para poderles mostrar bien estos, miren. Ahí está, por la parte de adentro. Como les menciono, viene acolchonadito. La suela también está de muy buena calidad. Este modelo, vean este otro también para caballero, que son parecidos a los que ya les habíamos mostrado. Miren estos, igual para los chicos. Ahí están, en amarillo. Para las personas a las que les gustan más colores, los colores. Estos sí ya están en 220, porque cambia la suela. Y vean estos botines, para las chicas también, los chicos también están muy padres. Que viene así como que si fuera un calcetín. Estos, ¿qué precio tienen? 120 pesos. Y están más económicos. ¿En qué números los tienes estos? En 3, 4 y 5. Ok, muchas gracias. Lo tienen en 3, 4 y 5. Aquí les pueden, aquí les muestran un poquito, para que vean la variedad. En cuanto a las numeraciones, ¿todos vienen en cajita? Ok, y miren, aquí nos dicen en tienda que se los entregan en una cajita que es como esta, la que está acá. También, por si ustedes venden, pues los puedan poner en sus cajitas a sus clientes o exhibirlos así como los tienen por acá. Ahorita les va, les digo, voy a medir algunos para que ustedes puedan ver. Miren, por acá tienen en su cajita para que ustedes puedan ver. Miren, así vienen con su papelito y todo muy bien protegido. Y por acá, vean, este es el 23 y así se ve. Miren, aquí me puse unos para que ustedes puedan ver. La verdad es que se sienten muy cómodos. La suela, como les digo, también es bastante gruesa para que no haya problema de que se les entierre algo. Y se ven de esta forma. Están muy bonitos. Miren, estas son las gotitas que les mostramos de $120 pesos. Están bastante bonitas. Ahorita no les puse bien las agujetas. Pero miren, están muy padres. Están muy cómodas. Y como les digo, pues para las veces que venimos al centro, igual para ahorita estar calientitas. Y se ven muy bonitas. En $120 pesos. Miren, este es otro modelo también. La suela es un poco distinta. Y lo mismo, se sienten bastante cómodos. Ahí les mostramos un poquito. Y ya vieron, hay varios colores. También de acuerdo, pues para los gustos de cada persona. Seguimos con este modelo ahora de sandalias. Estas son para caballero. Las manejan en los números 6, 8 y 9. Miren. También están muy padres. Estas en cuánto me hiciste, disculpa. Estas están en $35. $35 pesos, vean. Está este modelo para caballero. Y para dama. Estas también son de caballero, ¿verdad? Miren. Ahí también en color azul marino. En las mismas tallas, 6, 8 y 9. Y por acá tienen algunos modelos para dama. Estas en $35 pesos, miren. Y las manejas en números del... Del 3 al 6. Del 3 al 6, vean. También están muy bonitas. Para la playa o para la temporada de calor. Este está muy padre. Y miren, este blanco también. Los brillos destacan muchísimo. La manejan en las mismas numeraciones. ¿Y esta es más infantil? Sí, del 17 al 22. Ok, del 17 al 22. ¿En cuánto está esta? Estas están $25. En $25 pesos. Nada más es para meter ahí el dedito. Y por acá tienen este modelo en $25, ¿verdad? Este para adulto. ¿Esta en qué número la tienen? Nada más un puro 26. ¿Del qué, perdón? Puro 26. Puro 26, ok, miren. Muchísimas gracias. También aquí van a poder encontrar... Muchas gracias. Ah, miren, estas también que son para los niños. ¿Estas qué precio tienen? Estas son $10. ¿10 pesos? Son más, digamos, segundas. Vienen, traen un pequeño detalle. Ah, ok. Me dicen que estas están en $10 pesos, pero vienen con algunos detalles. Por ejemplo, a esta le falta la cintita esta, ¿no? La corredita de aquí. Y así tienen algunos detalles así pequeñitos, pero hay en diferentes numeraciones, miren. Esta, por ejemplo, vienen con algunos defectos. Pero, ¿todas en $10? Sí. Cualquiera en $10 pesos. Y de este lado tienen ya algunas pantaletas. Estas que son de encaje. Tienen de la talla... Tienen la talla chica, la mediana y la grande. Y tienen un costo de tres piezas por $100 pesos. ¿Pueden combinarse colores y talla? Sí. Ok. Muchas gracias. Miren. Ellos están ubicados en la calle Costa Rica. De cualquier forma, para este momento ya les habremos mencionado esa información. Ahorita les están mostrando las pantaletas que tienen en existencia. Y de estos productos, ¿cada cuándo tienes más modelos? Cada mes. Cada mes aproximadamente. Ok. Y de los tenis sí nos mencionan que tardan un poquito más en llegar porque son importados. Y pues llegan entre tres, cuatro meses. Pero pues ahorita tienen también buena variedad. Y también tienen estas mochilas, pero ya son piezas únicas en $80 pesos. Ya de estas no tienen mucha en existencia. Y de los tenis sí nos mencionan que tardan un poquito más en $100 pesos. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales, se las dejo en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. Por aquí mi foto en un circulito. Por si no están suscritos, por favor se suscriben. Y de este lado un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.